¡Suscríbete al canal! Gracias, Daniel. En las imágenes, en efecto, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, después de haber concretado una exitosa gira por varios países de Asia, Medio Oriente y Europa, que puede calificarse de altas magnitudes estratégicas para nuestro país, con un gran impacto geopolítico para Venezuela y que tuvo dos propósitos fundamentales. Seguir apuntalando esa multipolaridad que ya había venido construyendo el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana desde principios de la Revolución, en el año 1999, y que Nicolás Maduro ha venido afianzando con las alianzas estratégicas que ha logrado tejer en los últimos dos años como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y también, por supuesto, hacer las alianzas necesarias para blindar a nuestro país, desde el punto de vista económico, ante los ataques que ha venido imponiendo la derecha nacional e internacional contra nuestro país. Allí lo vemos siendo recibido por el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, así como el resto de los comandantes de los cinco componentes de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es que el presidente de la República, desde el día 4 de enero hasta el día de hoy, inició un peripro que viene enmarcado al mismo tiempo en ese plan productivo nacional que prometió él, estos próximos meses, desplegarse con el propósito de blindar a nuestro país de las amenazas económicas que ha venido, por supuesto, creando la derecha venezolana contra nuestro país, y por supuesto, la derecha internacional. Los precios del crudo fue precisamente uno de los principales motivos de la agenda del jefe del Estado venezolano, y por supuesto, enraizar esa alianza con el gigante asiático China de 1.300 millones de habitantes, donde también en ese país participó en el primer foro CELAC China, en calidad de invitado especial, un asunto inédito dentro de las giras que han protagonizado jefes de Estado en los últimos años en nuestro país. Recordemos que la CELAC fue creada en el año 2011 aquí en Caracas, y que apenas cuatro años después ya es capaz de sentarse en calidad de invitada especial, y en calidad, por supuesto, de bloque histórico latinoamericano, en condiciones de igualdad con la segunda potencia más importante del mundo, en este caso, la República Popular de China. Maduro fue recibido en cada uno de los países que visitó, tanto en Irán, como en Qatar, como en Argelia, así como en Rusia, y por supuesto, Arabia Saudita, por las más altas autoridades de esos países, con el propósito fundamental de generar un consenso estratégico para recuperar los precios del petróleo. Vamos a escuchar parte del audio ambiente que se está generando a esta hora aquí, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Bien, allí lo vemos saludando a parte del Ejecutivo Nacional, a Jessy Chacón Escamillo, a Loa Núñez, la Ministra para los Pueblos Indígenas, a Isabel Delgado, la Ministra del Comercio, que en los últimos días ha venido impulsando toda una serie de iniciativas para golpear el acaparamiento y la usura en algunos comercios de nuestro país. Una batalla que ha librado el gobierno nacional desde que la burguesía decidió generarle, librarle la guerra al pueblo venezolano con el propósito de mancillar a nuestro pueblo y así obtener dividendos políticos de cara a los próximos coyunturas electorales que se avecinan en nuestro país. En las imágenes, una parada militar que ha organizado la Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, el ejército venezolano y por supuesto también la aviación militar bolivariana y la milicia nacional bolivariana. Allí lo vemos saludando al Ministro del Trabajo, al Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas y al resto de las autoridades que fueron decisivas también para mantener la estabilidad política de nuestro país en medio de esta intensa gira que protagonizó el jefe del Estado venezolano. En primer lugar, en Rusia, donde hizo una parada técnica el día 4 de enero, luego pasó por China, donde se estableció por espacio de cuatro días y donde tuvo la oportunidad de captar para nuestro país inversiones superiores a los 20 mil millones de dólares, sin duda alguna una cifra astronómica que va a permitir dinamizar la economía venezolana en distintas áreas de nuestro país, como por ejemplo el área energética, por supuesto, inversiones en la faja petrolífera de Lorinoco, inversiones en materia de infraestructura, como por ejemplo el hecho de construir, con el apoyo de China más de 1.500 ciudades educativas, además de 10 mil viviendas, con los convenios que se realizaron con el Citigroup y por supuesto también la renovación de toda la flota de taxis de las principales ciudades de nuestro país, gracias a la importación como parte de esta gira de más de 20 mil carros nuevos que van a fungir de transporte de taxis en, como ya les dije, las principales ciudades de Venezuela, la importación de más autobuses Yutón para fortalecer el sistema masivo de transporte de nuestro país, la transferencia tecnológica, el mapa minero de Venezuela, inversiones en la faja petrolífera de Lorinoco para aumentar la producción petrolera en Venezuela y por supuesto también más inversiones en lo que tiene que ver con la infraestructura. Todo un periplo histórico con el propósito fundamental de garantizarle al pueblo la mayor suma de felicidad posible. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención, presenten... ¡Oye! 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 Invitación al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A pasar revista a la agrupación de parada En compañía de su respectivo comandante ¡Vista lo es! ¡Tres! ¡Chávez vive! La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos Mi comandante en Jefe, buenos días Buenos días Bienvenido a la patria grande de Bolívar y Chávez Luego de esta exitosa gira internacional Con el fin de traerle al pueblo venezolano La mayor suma de felicidad posible Su gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Antiimperialista, revolucionaria, socialista Y ahora más que nunca chavista En compañía del pueblo venezolano Dinomio inseparable para la consolidación de la unión cívico-militar Le da la más cordial bienvenida Mi comandante en Jefe, le invito a pasar revista a la agrupación de parada Como no, Capitán de Fragata Mesa Mora Gracias por sus palabras auténticamente bolivarianas Estamos llegando hoy, sábado 17 de enero, 2015 Apenas han pasado 17 días Y tremenda batalla que ha dado la revolución bolivariana en su territorio Y a nivel internacional Qué fuerza ha demostrado la revolución bolivariana La revolución de Chávez Chávez el auténtico Chávez el bolivariano Y estoy aquí con este sol Poderoso sol del Caribe Venimos, Capitán de Fragata De temperaturas de 20 grados Por debajo de cero Menos 20 Menos 15 Y apenas abrió la puerta Del avión Entró el calor Poderoso de la patria Y con ese calor Nosotros recargamos las pilas Quiero felicitar a todo el pueblo venezolano Que ha sido capaz de encarar, de soportar, de neutralizar Y de derrotar a la derecha guarimbera A la derecha golpista A la derecha insensata Un aplauso a este pueblo noble Lleno de amor A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y aquí venimos, recargados de fuerza Vamos a rendirle cuenta A quien tenemos que rendirle cuenta Capitán de Fragata Le vamos a rendir cuenta Al pueblo de Venezuela A los consejos presidenciales De gobierno popular Y al pueblo Y además de rendirle cuenta Asumir los compromisos Que hay que asumir en la batalla De este año 2015 Que nos va a llevar A la gran victoria Del mes de diciembre Anótelo Una gran victoria de la patria Adelante, vamos Bien, allí entonces Vemos al jefe del estado venezolano Recorriendo la agrupación De parada Que ha dispuesto La Armada Nacional Bolivariana Los distintos componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Calificó, como escucharon De exitosa Esta importante gira Que inició el 4 de enero pasado Y termina El día de hoy Con varias visitas Importantísimas Entre ellas A Rusia Donde se reunió Con Vladimir Putin Quien calificó a Venezuela Como algo más Que un país amigo Sino más bien Un país Que es aliado Fundamental En el concierto De las naciones Internacionales Para Rusia Gracias 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 Bien, entonces Allí vemos La agrupación De parada Que ha dispuesto La Armada Nacional Bolivariana Para recibir Con los más altos honores Al jefe del estado Venezolano Nicolás Maduro Moros Quien fue recibido Como vieron Anteriormente En las imágenes Por el pleno Del ejecutivo nacional Y por el alto mando De la revolución Bolivariana Sin duda alguna Una gran gesta histórica Podría calificarse Esta importante Gira Que ha impulsado El presidente De la república Nicolás Maduro Moros Que encuentra A nuestro país En disposición De batalla Para el trabajo Político Necesario Que le lleve A la revolución Bolivariana Tener un triunfo Categórico Y contundente En lo que va a ser Las elecciones Parlamentarias Del próximo año De este año 2015 Sin duda alguna Una gran expectativa La que se ha generado Al respecto De los resultados Que ya pueda tener Esta importante gira Que libró El presidente De la república Nicolás Maduro Moros Allí lo vemos Saludando A un niño De aquí del estado Vargas Junto a la primera Combatiente De la república Cilia Flores Junto al coordinador Nacional De organización Del PSV Darío Vivas Junto al vicepresidente De alimentación Carlos Osorio Entre otras personalidades Que han venido A recibirlo Héctor Rodríguez Vicepresidente Para el área Social Y ministro De educación Que por cierto En el área De educación Uno de los convenios Más importantes Como ya les comentaba Que justamente Suscribió Nuestro país Como parte De esta gira Fueron precisamente Las 1500 escuelas Que China Acordó Construir Con nuestro país Para desarrollar Por supuesto Este importante Sector De Venezuela Nosotros Con estas imágenes De la parada Militar Del presidente De la república Nicolás Maduro Vamos a despedir Este contacto Desde aquí Desde el aeropuerto Internacional Simón Bolívar Adelante Estudios Bien Agradecemos A nuestro compañero Jesús Manzanare Por esta Información Desde Rampa 4 Específicamente Aeropuerto Internacional De Maiketía L